Hará pagar a Estados Unidos. Nayib Bukele se enfrenta con firmeza a la injerencia extranjera, prometiendo acabar con la influencia de la USAID en su país. Sucede que en un reciente y tenso encuentro, representantes estadounidenses y la ONG Cristosal criticaron su régimen de excepción. Bukele acusa a Estados Unidos de querer controlar a El Salvador bajo el pretexto de defender los derechos civiles, señalando que tanto republicanos como demócratas buscan socavar su autoridad. A pesar de las duras críticas, el presidente salvadoreño mantiene su postura firme, asegurando que no permitirá que su país sea un títere de potencias extranjeras. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Acabará con la USAID. Nayib Bukele, la audaz, presidente de El Salvador, no permitirá que fuerzas extranjeras se entrometa en su nación. En un contundente rechazo a la intervención, Bukele pondrá fin a cualquier influencia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, una entidad que actúa como instrumento de injerencia bajo la fachada de asistencia humanitaria. Con su estilo característico, Bukele desafía abiertamente a Estados Unidos, defendiendo la soberanía y autodeterminación de su país en una época en la que la autonomía nacional parece un ideal distante. La historia de El Salvador está plagada de intervenciones extranjeras, y Bukele está decidido a cambiar esta narrativa, poniendo fin a décadas de dependencia y sometimiento a los intereses estadounidenses. La reciente reunión entre representantes del Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional y la USAID con la ONG salvadoreña Cristosal ha encendido la chispa de la polémica. La discusión centrada en el estudio El silencio no es opción sobre el régimen de excepción en El Salvador refleja una clara intención de cuestionar las políticas internas de Bukele. Debate informativo e importante sobre cómo garantizar las garantías de un juicio justo y las libertades civiles como parte de una estrategia sostenible de seguridad ciudadana, rezaba el comunicado del Departamento de Estado. Pero ¿es esto más que un mero intento de socavar el liderazgo de Bukele? ¿Acaso no es una repetición de tácticas históricas utilizadas por Estados Unidos para imponer su voluntad en América Latina? La sombra de la doctrina Monroe y el intervencionismo gringo sigue proyectándose sobre el continente, desafiando a las naciones que intentan forjar su propio destino. Cristosal, una ONG que ha sido duramente criticada por el gobierno salvadoreño, aprovechó la reunión para exponer su investigación documentando 261 muertes de adultos y 4 de niños entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de abril de 2024. La ONG asegura que estas muertes ocurrieron bajo el régimen de excepción, respaldadas por 478 testimonios que detallan presuntas torturas y tratos inhumanos. Sin embargo, Bukele y sus seguidores argumentan que estas afirmaciones no son más que una táctica para desacreditar sus esfuerzos en la lucha contra las pandillas. Este tipo de informes, según el presidente, solo buscan empañar la imagen de un gobierno que está logrando avances significativos en materia de seguridad. La violencia pandillera, que ha asolado a El Salvador durante décadas, está siendo combatida con medidas drásticas, pero necesarias para restaurar el orden y la paz en la nación. El informe de Cristo Sal incluye denuncias graves. La organización sostiene que de los 1.178 detenidos registrados, solo el 15% ejercieron su derecho a la última palabra en las audiencias y que un 60% no tuvo la oportunidad de conocer los cargos en su contra en su primera comparecencia ante un juez. Estas estadísticas buscan pintar un panorama desolador de la justicia salvadoreña, pero Bukele no se amilana ante tales críticas. Para él, el régimen de excepción es una herramienta crucial para restablecer el orden de un país que ha sido rehén de la delincuencia, donde la mano firme del gobierno se convierte en la última esperanza para muchos ciudadanos que anhelan vivir sin miedo. Además, Cristo Sal afirmó que de los detenidos, solo 150 poseían tatuajes, de los cuales 54 tenían tatuajes alusivos a pandillas y que no había imputaciones por homicidios. Estos datos, según Bukele, son manipulados para minimizar los logros de su gobierno en la lucha contra el crimen organizado. La administración Bukele sostiene que las medidas extremas son necesarias para devolver la paz y seguridad en las calles de El Salvador, un país que ha sufrido décadas de violencia pandillera. La guerra contra las pandillas no es solo un tema de seguridad, sino una cuestión de dignidad nacional, y Bukele está decidido a ganarla, sin importar las críticas internacionales que pueda enfrentar en el proceso. Tanto bajo administraciones republicanas como demócratas, ha demostrado un patrón de intervención que amenaza la estabilidad y autonomía de El Salvador. Recordemos que Donald Trump, en su momento, insultó públicamente a su gobierno y ahora los demócratas parecen seguir el mismo camino, pero a través de organizaciones y estudios que buscan debilitar su autoridad. ¿Acaso Estados Unidos no tiene suficientes problemas internos que resolver antes de intentar dictar cómo debe gobernarse una nación soberana? La hipocresía de Washington, criticando a otros mientras enfrenta sus propios desafíos de derechos humanos y justicia, no pasa desapercibida, y la postura de Bukele resuena como un eco de resistencia frente a la hegemonía norteamericana. La relación de Cristo Sal con la oficina de la vicepresidencia de Estados Unidos no es nueva, pero el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa ha dejado claro que no se ha reunido con la ONG desde 2019. Esto resalta una desconexión y cuestiona la relevancia de Cristo Sal en la política interna salvadoreña. A pesar de esto, Cristo Sal agradeció a los representantes estadounidenses por la oportunidad de presentar su estudio, lo que alimenta la narrativa de Bukele sobre la injerencia extranjera. La organización parece más interesada en congraciarse con actores externos que en trabajar con las autoridades locales para mejorar la situación en el terreno, evidenciando una brecha que Bukele no está dispuesto a tolerar. La insistencia de Cristo Sal en destacar supuestos abusos durante el régimen de excepción no detendrá a Bukele. El presidente salvadoreño está decidido a continuar la lucha contra las pandillas y a rechazar cualquier forma de intervención extranjera. Bukele ha prometido que El Salvador no será un títere de potencias extranjeras y que la USAID, junto con cualquier otro organismo que intente socavar su gobierno, será erradicada del país. La soberanía de El Salvador no está en venda y Bukele está dispuesto a enfrentarse a cualquier desafío para protegerla, manteniendo una postura firme y desafiante frente a quienes buscan intervenir en los asuntos internos de su nación. Este enfrentamiento entre Bukele y las entidades estadounidenses es más que una simple disputa política. Es una batalla por la soberanía y el futuro de El Salvador. Mientras tanto, la población salvadoreña observa expectante, apoyando mayoritariamente a su presidente en su lucha por un país libre de injerencias y violencia. Bukele, con su estilo inconfundible, se erige como el defensor de su nación contra aquellos que buscan controlarla desde lejos. El liderazgo de Bukele se fortalece con cada intento de intervención, consolidando su posición como el paladín de la independencia salvadoreña en un mundo cada vez más globalizado y complejo, donde las voces de los pequeños países buscan ser escuchadas y respetadas. La narrativa de Bukele es clara. El Salvador es una nación soberana que debe decidir su propio destino sin la interferencia de potencias extranjeras. En un contexto histórico en el que América Latina ha sido frecuentemente víctima de intervenciones extranjeras, la postura de Bukele resuena con fuerza. El presidente salvadoreño está decidido a romper con este ciclo y establecer un nuevo camino de independencia y autodeterminación para su país. Bukele continúa su lucha, enfrentando a los gigantes del norte con la determinación de un líder que no está dispuesto a ceder ante presiones externas, defendiendo el derecho de su pueblo a vivir en paz y con dignidad. Bukele ha dejado claro que su compromiso es con el pueblo salvadoreño y no permitirá que ninguna fuerza extranjera dicte el rumbo de su nación. En un mundo donde las pequeñas naciones a menudo son víctimas de los intereses de los poderosos, Bukele emerge como un símbolo de resistencia y determinación. Su mensaje es firme. El salvador decidirá su propio destino, libre de injerencias con la vista puesta en un futuro de paz y prosperidad. Con cada paso, Bukele reafirma su compromiso de proteger la soberanía y dignidad de su país, enfrentando a cualquier adversario que intente desestabilizar su gobierno. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.